Lejelo Tzolzibil, miércoles capel uquenil junio. Ves la miércoles se caju zábalu yaxi le vacuna del macoyantio 40-49 jabobo tumectan cajil o canacintis y minietel uman. Lejelo y en ubetal tak sábado 5. Le lunes 31 de mayo yak mano tak sábado 5 cutala di junio e ya no zábal tu cajil jo ucaperi le vacuna dilecoran la viruso ya ma comanar 60 japtio. Ya no zábal ychil capel donkuchilil yetelulak 7 humperi el torran nuca nilichka. El bichetanelo utzábalu capel y le vacuna timaco manal 60 japtio uejoe ya no veta albegila. Ves la miércoles se capel tijunio e uti al marzo si tu binalil mayo yetel junio. Jueves 8 pelukinil junio e uti al marzo si tu binalil julio yetel agosto. Viernes campelukinil junio e uti al marzo si tu binalil septiembre yetel octubre. Sábado 5 de junio e uti al marzo si tu binalil noviembre yetel diciembre. Ya no zábal las ocho jazka taklas seis uchinil king. Guyal al timaco be kashikopte kuchilo lekin yetetusutukil jesantio be. Yor al mucho balhete lo kalandalu tojol al tulak al mac. Le vacuna obo ya no zábal ychil jumpel mulmeyaj yetel ujalachil ulumil yucatán. Guayuntamiento y le nos caja yetel u molay y la Secretaría del Bienestar. Helvish sokuyalalo ychil ujelje kapta kuchilo meyajé. Basku tzatantale bishuchupul hospitalo yetel buka mako kuyoksal san samali. Takbejela yan 187 junturul mako pak teo lekohanilo. Tiano hospitalo jegelas chalalachile. Treinta y cinco mil ciento ochenta y nueve junturul mako soku tohtaluyolo mishpalyantio mishpupakiko lekohanilo. Letiove ochenta y siete por ciento ychiltulak lekohano soku yujelta ya no. Letiove cuarenta mil quinientos ochenta y nueve junturul. Teglae chikpahulak ciento noventa junturul mak pak teo coronavirus. Ciento cuarenta y dos tukajil jo trese kanasin cinco bayadolid. Osh tule akan kejietel conkal kaka tule junukma mani mashkanu progresietel tikul. Yetel katule tan trusutalo. Yantun huyelabobbe jujuntule tukajilo akil chankon. Chemar, Oshkuzgab, Seye, Sinanche, Sotuta, Teko, Tekax, Timu, Kuiti, Simi, Yetel, Uman. Ichile cuarenta mil quinientos ochenta y nueve mako soku kohandalobo yan trescientos cuarenta y siete junturule tan trusutalo. Chentukajil jo etso kuchikpahal veinticinco mil cuatrocientos treinta y cinco junturul mak pak teole coronavirus o letiobeti yanop. Siete mil doscientos cincuenta y seis tu shamanil. Seis mil cuatrocientos setenta y ocho tulak enil. Dos mil trescientos ochenta y uno tuchumukil. Tres mil quinientos sesenta y tres tunoholil. Cinco mil setecientos cincuenta y siete tu shikinil. Ichile solsie bakzai kohal bile beglai kim siete junturul mak. Letiobet cinco shibo yetel katul korelo ukinelo betiyan ichil cuarenta y uno tak ochenta y siete jabove. Iash kohancha hojolatun na kanilu presiono diabetes, kohanil tu pulmono yetelu pebalukaba, cardiopatía. Tikajaka blokach hojinko junturul uman yetel junukumae u junturul mak kim telo. Tzok cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro junturul mak kimik yola le koronaviriz lobo. Ichile bakzai kohano yano novecientos sesenta y nueve junturul le getzel yanilo matu buktio le kohanilo kalano turtatantalo mantas tumetsaki agilo umolail toch olal. Ichile bakzai kohanalo ciento ochenta y siete junturul le kohanobo ti kalano un pulihospitale. Yanulako be tupatico bascunies le shakalbetan tiobo. Uyes agilob le semáforo boya kuchik pusiko be kanka yanil. Ichile bakzai kuhu ya kaliko tak echile kince kino kun sabel kajol bitukaten bichenele semáforo boya. Tiaru nupulu kinil y etele ukinilo kusai kajol bichenele semáforo jalachil lumi in mexico. Nipolal. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes tres de la tarde. Síguenos.